Música Mi nombre es Gaby María Rosa González, soy responsable del proyecto de salud de la cooperativa Christine King. ¿Cómo le fue el año anterior con el proyecto? Logramos la captación de niños, mujeres, adolescentes en nuestro programa. Entonces en el 2016 nosotros tuvimos un programa que le llamamos Medicina Preventiva, donde explicamos la importancia de prevenir mediante la higiene para evitar enfermedades. Entonces en este programa atendimos a 300 niños aproximadamente en barrios y comunidades. Estas comunidades son comunidades muy pobres, situadas aquí en Estelí, donde se le dio a los niños un acompañamiento en Medicina Preventiva, donde además de formar valores higiénicos, también les dábamos un material, como cepillo de dientes, pasta de dientes, despiojantes, desparasitantes, crema para piel, etc. Al igual que el acompañamiento a los padres, donde se les explicaba la importancia de este programa. Tuvimos también el programa de un médico, se les atendía con consultas médicas, atención ginecológica, se mantuvo la campaña todo el año de la realización del Papa Nicolau para la detección del cáncer uterino. 28 mujeres fueron favorecidas con este examen y algunas que salían con su diagnóstico afectado, se les daba seguimiento. Entonces para ellas es un gran logro que aquí vengan a estudiar y también se les atiende de esta manera su salud, ¿verdad? Y las coordinaciones que tuvimos con el MISA fueron excelentes porque hemos trabajado así de la mano. Nosotros, ellos nos ayudan y nos cooperan con la patología de los exámenes y nosotros les mandamos la muestra de aquí con el médico que trabaja en el centro de salud. Otro de los grandes logros que tuvimos fue las charlas de interés común para todas las mujeres, donde se abordaron temas laborales, temas de salud reproductiva, otros temas como autoestima y etc. Ok, ¿y cómo mira el futuro del proyecto? Bien, el futuro lo miro con muchas expectativas porque nosotros quisiéramos tener más para dar más. Por ejemplo, hay mujeres que necesitan un examen especializado, caro, a veces nosotros no tenemos recursos. Y lo mismo que en el abastecimiento de nuestra pequeña farmacia, ¿verdad? Porque les damos respuestas también con medicina para que no se vayan nada más con su diagnóstico, sino con su tratamiento completo y con un médico ya de planta para que ellas puedan en cualquier momento hacer uso de ese recurso. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.